Este es el programa de mayor auditorio de la televisión de habla hispana. Chespirito. En esta ocasión, interpretando al Chavo. Al Chapulín Colorado. A Chaparrón Bonaparte. Y al Doctor Chapatín. Con Florinda Mesa. Rubén Aguirre. Edgar Vivar. Raúl Chato Padilla. Angelines Fernández. Y María Antonieta de las Nieves, como la chilindrina. Dirección de cámaras, Alfredo González Fernández. Decreto y dirección general, Roberto Gómez Bolaños. Procura no tardarte mucho, mi vida. Me da miedo quedarme sola a estas horas de la noche. Mi vida, acuérdate que soy médico y los médicos tenemos que acudir a donde nos llame, no importa la hora que sea. Pues sí, pero ¿por qué siempre te tienen que hablar a medianoche? La gente debería enfermarse en horas hábiles. Ven acá. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? Ay, claro que no. Jamás fui exigente. Pero me da miedo quedarme sola. ¿Pero qué te puede pasar? Pues no sé. Mira, la consulta va a ser aquí, en la casa de al lado, así que no voy a tardarme nada. Tranquilita, por favor. Vaya, menos mal. ¡No ven! ¡Vete abajo, mi amor! ¿Qué tienes? ¿Tu maletín? ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡El Chapulín Colorado! No contaba con mi astucia. Ay, qué bueno que llegaste, Chapulín Colorado. Fíjate que mi marido salió de la casa y estoy completamente sola. O quién sabe. ¿Por fin? Pues es que hace un rato me pareció ver una mano misteriosa. ¿Una mano? Sí. ¿Por dónde la viste? ¡Por ahí! Calma, que no... Ah... ¡Aquí está la mano mister! Tío, mister. Lo sospeché desde un principio. No, Chapulín. La mano que yo vi era de hombre. Y tenía puesto un guante. ¿Un guante? Sí, era negro. Negro, con guante, Mohamed Ali. No, no. O a lo mejor este otro que fue a Las Vegas, el chaparito... No, 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 Chapulín. Lo que era negro es el guante. Lo sospeché desde un principio. Puede tratarse de un bandido. Ay, ¿y por qué forzosamente tiene que tratarse de un bandido? ¿Por qué? Bueno, es que a... También podría ser un criminal. Ay, ¿un criminal? Sí, pero calma, calma, que no pan del cúnico. Recuerda que ya lo dice el viejo y conocido refrán. El hábito no hace a las apariencias. No, 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 este... No, no te dejes guiar por el monje. No. No, el monje ya... Ya tiene el hábito de andarse... Con varias guías que... Una... Bueno, la idea es esa. Lo importante, Chapulín, es que si hay un criminal en esta casa... No, no, un momento. Si hay un criminal en esta casa, el Chapulín Colorado se encarga de localizarlo. ¡Síganme los buenos! Ten cuidado, Chapulín. Este automóvil no está asegurado contra choques. En primer lugar, lo hice intencionalmente para... Para... Para ver si el bandido estaba escondido dentro del carro. Cuidado, porque puede estar armado. Ay. Ay, armado. ¡Ya estoy! Lo sospeché desde un principio. ¿Hay alguien dentro del coche? Sí. ¿Quién? Yo. Pero, ¿y el bandido? Ah, no sé. Podría estar escondido en la cajuela del carro. ¿Dónde están las llaves? Están puestas. ¿Qué? Chapulín, ten más cuidado. Desde hace un rato te dije que... ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. ¡No contaban con mi astucia! ¡Aquí está el hombre! ¡Bravo! ¡Bravo, Chabulín colorado! ¡No! Este no es hombre, es mi marido. Bueno, pero ¿qué no me dijiste que tu marido había salido de la casa? Pero ya regresé. Yo soy doctor y acudí a un llamado de emergencia, que por cierto era un llamado falso. Mi amor, yo creo que esto lo hicieron con toda la intención de que yo te dejara sola. Sí, eso debe ser. Porque yo hace un rato vi una mano misteriosa. ¿Una mano? Sí, mano. La misma mano negra que me pegó a mí, la que traía el guante. ¡Ah! ¿Tú también viste la mano con los guantes? No, yo la vi con los ojos. No, no, Chabulín, que si tú también viste... Un momentito. Esto puede ser un asunto muy peligroso para ti, mi amor. Vete a la casa y deja que Chabulín colorado y yo arreglemos todo. Sí, sí. Ah, pero tengan mucho cuidado, ¿eh? Puede ser peligroso. Ahora sí. ¡Síganme las manos! ¡Eso! ¡Chabulín colorado! ¿Qué pasó, te lastimaste? No, lo hice intencionalmente para... Ah, para ver si el bandido anda escondido por acá adentro. Eres genial, Chabulín colorado. Así que tú revisas la casa por adentro y yo voy a ver si anda por aquí en los alrededores, afuera. ¡Sal y vale! ¡Sal y vale! Voy a saber... ¡Acá estoy vigilando adentro! ¡Ajá! Con que usted es el famoso Mano Negra. ¡Arriba las manos! Ahora sí se acabaron sus techorías. ¡No contaban con mi yo a la regla! ¡Buen trabajo, Chabulín colorado! Y tú date preso Arriba las manos Me rindo Bravo, Chocolín colorado, eres lo máximo No contaban con mi astucia Mi vida, no me tardo Nada, no voy a entregar a este hombre a la justicia Y aquí nos vemos al rato Sí, amor Chocolín Chocolín